Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, detenemos temporalmente nuestro recorrido por los componentes del sistema de frenos para hablar de otra de las virtudes que buscamos en un buen sistema de frenos que es la potencia. La potencia la logramos, como ya hemos dicho varias veces, tenemos una fuerza de rozamiento que es el coeficiente de rozamiento por la normal, la fuerza normal que soportan las pastillas sobre el disco. Nosotros, para aumentar esta potencia, esta fuerza de rozamiento, podemos o bien aumentar el coeficiente de rozamiento por una adecuada elección de pastillas y de discos de esos materiales, o aumentar la fuerza normal, aumentar la fuerza que reciben las pastillas cuando nosotros apretamos el pedal de freno. Nosotros apretamos el pedal de freno con una determinada fuerza que ejercemos con nuestro pie y lo que hacemos es establecer una serie de palancas que multiplican la fuerza ejercida por nuestro pie hasta que llegue a las pastillas. Si nosotros apretásemos las pastillas directamente con las manos o con los pies, esa fuerza es absolutamente imposible de tener el vehículo, tenemos que multiplicar nuestra fuerza. Pues bien, básicamente tenemos tres palancas que actúan en nuestro sistema. Nosotros lo primero que tenemos es el pedal de freno, nosotros ejercemos la fuerza sobre el pedal de freno que tiene una articulación y que empuja una varilla que a su vez oprimirá el cilindro maestro de freno. Eso no deja de ser una palanca, tenemos un punto de apoyo, tenemos un punto donde aplicamos la fuerza y tenemos una resistencia que es el cilindro maestro. Si dividimos las longitudes de la distancia entre el punto de apoyo al punto de aplicación de la fuerza entre el punto de apoyo a la resistencia, a la aguja que empuja el cilindro maestro, tendremos un cociente que nos dirá por cuánto estamos multiplicando la fuerza de nuestro pie. Normalmente estos ratios oscilan entre el 2 a 1, que puede ser lo mínimo, hasta un 4 a 1, 6 a 1, 7 a 1, depende de la construcción del pedal. Eso significa que si nosotros aplicamos 100 newtons sobre el pedal, la varilla que empuja el cilindro maestro, si el ratio es 4 a 1, pues empujará con 400 newtons. ¡Estupendo! Esto es fuerza gratis. Como en todo, tiene una contrapartida. En cualquier palanca, la palanca multiplica la fuerza que nosotros ejercemos, pero a cambio lo que hace es aumentar el recorrido que necesitamos ejercer. Nosotros, para empujar un milímetro la varilla que acciona el cilindro maestro, tendremos que empujar 4 milímetros el pedal de freno, si el ratio es 4 a 1. Con lo cual os dais cuenta que al final, cuanta más potencia queramos ejercer, más tendremos que mover el pedal de freno. ¿Hay algún inconveniente en mover el pedal de freno? Sí, aquí está la segunda característica que estábamos buscando, un poco relacionada con la potencia, que era la modulabilidad. Hay un concepto que hay que tener muy claro, que es, para tú realmente ser capaz de regular con precisión la fuerza de frenada que estás ejerciendo, lo que necesitas es un pedal de freno bastante firme, bastante duro, que no se mueva mucho, y una vez que está el pedal muy duro, tú con tu pie eres capaz de regular, si estás apretando a 10 newtons, 100 newtons, 200 newtons, 300 newtons. Para tener esa buena sensibilidad, el pedal tiene que poderse moverse muy poco y estar bastante duro, y tú regular la fuerza. Si el pedal se mueve mucho, es mucho más difícil de realizar esta regulación. Un pedal que tiene un recorrido de 3 o 4 centímetros adelante y atrás, es muy difícil regular la intensidad de la frenada en función de la posición de tu pie. Es muchísimo más fácil que tu pie realmente no se mueva mucho y lo que varíe sea la fuerza que ejerzas. Por eso, si nos pasamos de desmultiplicación, el problema que tendremos es que se nos quedará un tacto muy esponjoso. El pedal tendrá muchísimo recorrido. Será complicado de accionar realmente por tanto recorrido, y además será muy difícil de modular. Probablemente bloqueemos las ruedas cuando no queramos. ¿Y cuánta desmultiplicación necesitas? Pues lo de siempre. Si vas a empezar desde cero, fíjate en lo que ya existe. Mira un coche de C4 de competición europea y cálcula estos ratios y calcula cuál es la desmultiplicación total que necesitas. Necesitas 10 a 1, 15 a 1, 20 a 1... Esta desmultiplicación del pedal se transmite a los cilindros maestros. En algunos casos, en algunas bombas tipo CAR, además hay una segunda palanquita que es la que acciona el cilindro maestro del CAR, con lo cual tienes otra palanca física que está accionando el cilindro maestro. Por ejemplo, cuando tú tienes varias palancas, digamos, en serie, una detrás de otra, lo que tienes que hacer es multiplicar los ratios. Si tu pedal de freno tiene un ratio de 2 a 1 y esa palanquita que acciona el cilindro maestro tiene otro ratio de 2 a 1, tu ratio total es 4 a 1. Vas multiplicando estas desmultiplicaciones. Ya en el sistema hidráulico, como veremos en capítulos posteriores, se produce otra desmultiplicación que está en función de la superficie total de los cilindros maestros que tú accionas con tu pedal de freno y la superficie total de los cilindros de las pinzas de freno, que son los que mueven a las pastillas. Cuanto mayor sea el área de los pistones de las pinzas de freno respecto a los cilindros maestros, mayor desmultiplicación ejercerá el sistema hidráulico. De nuevo, pues lo multiplicas por este ratio que has obtenido en el pedal. Y por último, una vez que ya estamos en el disco de freno, tenemos una tercera desmultiplicación, que en este caso siempre juega en nuestra contra, en vez de en nuestro favor, que es el ratio formado por el diámetro del disco, lo que veremos más adelante, que es el diámetro efectivo del disco, entre el diámetro de la rueda. Porque lógicamente tú no aplicas tu fuerza en el extremo de la rueda, lo aplicas en el extremo del disco, que es más pequeño que la rueda. Por eso se produce una desmultiplicación, en este caso nuestra contra, se disminuye esta desmultiplicación. Por eso un disco grande tiene más potencia y con la misma rueda un neumático más pequeño tiene más potencia de frenada porque mejoras este ratio. Nos vemos en el próximo capítulo.